Con una agenda muy nutrida de actividades, se realizó una serie de visitas de ocho organizadores de eventos provenientes de la Ciudad de México por hoteles de la Riviera Nayarit. La visita a los hoteles seleccionados fue organizada por la Dirección de Desarrollo y Promoción Turística de Riviera Nayarit en alianza con el DMC Vallarta. El segmento de grupos, convenciones e incentivos ha sido uno de los de mayor crecimiento en el turismo de México, con un porcentaje de 15% anual. De acuerdo al estudio, My Travel Report informó en entrevista a Richard Sarkin, director de Relaciones Públicas de la Riviera Nayarit. Como antecedente, el entrevistado comentó que en 2019, el país captó el 44% de turismo de reuniones de Latinoamérica. En este 2022, el negocio de los grupos, convenciones e incentivos muestra una rápida recuperación y se busca aprovechar las fortalezas de esta región, como es su amplia conectividad aérea con la capital del país. Hay hoteles, perdón, hay estos meeting plans que ya venden ciertos hoteles. Muchos tuvieron la oportunidad de conocer hoteles nuevos. Por supuesto, ellos vienen ya con, ya tienen solicitudes para hacer sus turismos de reuniones en playa. Y bueno, pues el PAN terminó hace poco. Entonces, pues tenemos que darle tiempo a que cada caja de incentivos, si no trabaja con un hotel, tenga la oportunidad de trabajar con una nueva propiedad. Durante tres días, el grupo de agentes visitó los hoteles Marival Harmony, Marival Distinct, Hard Rock Hotel, Crystal Grand, Secrets y Dreams Bahía Mita, así como San Regis Punta Mita Resort, W Punta de Mita y Gran Velas Riviera Nayarit. El Hotel Delta, by Marriott All Inclusive, ubicado en la Cruz de Guanacáxle, fue el seleccionado para ser anfitrión del grupo, pues se quiere promover aún más los incentivos del segmento de bienestar que ofrece esta propiedad y que son una tendencia mundial. Asimismo, la visita incluyó a la patrona Polo and Equestrian Club y su club de playa Tierra Tropical en San Pancho. Richard Sarkin dijo que la Riviera Nayarit tuvo la oportunidad de promover los atributos con los que el destino cuenta para el segmento de grupos y convenciones, así como su infraestructura y las facilidades que brinda para este segmento, en busca de consolidar más eventos para este año. Con información de Rodrigo López Becerril, CPS Noticias.